Lo que dijo él ahora, no mire para atrás, yo no sabía a quién venía atrás, no miró. Si mira, a lo mejor tiene un aliento más para llegar, pero no miró y él pensó que había ganado la etapa. Y al final no, si mira por el rabillo de algún ojo de la visión, hermano, yo creo que había... Es que le faltó nada, un pedalazo para llegar. Se confió, se creyó ganador y de atrás vino con una rama Álvaro Duarte Lutero Fundirán Marquez, que es el que recibe la camiseta como ganador de etapa, a su lado, el segundo de Richard Carapaz es el tercero, el segundo fue Steven Calderón, el gran animador de la jornada, la gran figura de hoy. Sí, mientras recorríamos unos 200 metros del campamento que hace el Strokeman al arriba de cada etapa, pues hombre, lo sentí muy humilde y entre frustrado, pero la ve feliz de lo que había hecho porque es una gran etapa. Sus compañeros le decían qué pasó y yo no lo sentí. Ese corredor es para estar allí en un equipo colombiano, Steven Calderón. Ya hizo una pasantía muy buena por Europa, el tiro del Vidasol, todo esto en España, que lo ha ganado muy bien. Y está solito en Europa, se fue parada solo, sin conocer realmente la forma de correr. Aprendió a correr, ya lo dijo, me regulé. Esto lo aprendió en Europa, lo que habíamos dicho, cortar la curva, todo eso lo aprendió en Europa. ¡Gracias!